Sí señores, hay una nueva tendencia en este verano, y es que no les bastaba con las modas más famosas que hemos sobrepasado como verdaderos Saiyajins. Desde los selfies, hasta el Harlem Shake, pasando por el Ice Bucket Challenge, por el Gangna Style, los míticos mensajes en cadena, el charroulette, retos estúpidos como el de la canela, el planking y demás modas pasajeras que duraron más bien poco, pero que ese poco se hizo todo un infierno. Hablando de infierno, infierno, fuego, calor, temperatura muy elevada y... ¡De flor y lava! Ni el selfie, ni el healthy. La nueva tendencia es el Belfi. Si eres un experto en Instagram ya sabrás lo que es, pero si simplemente te entretienes mirando fotografías de mujeres, no tendrás ni idea de qué es el Belfi. El Belfi nació a finales de 2016, pero parece que ahora es cuando se ha puesto de moda con una nueva modalidad, sobre todo en Instagram. Y es que el Belfi de 2016 era una moda entre famosas, que simplemente consistía en enseñar el trasero, pero el Belfi actual está rompiendo en Instagram, pues se está llenando de fotografías con este reto de la piscina. La persona en cuestión que quiera hacerlo, simplemente debe hacer lo siguiente. Fotografiarse el trasero cuando esté metido a la piscina. Y ya está. Existen varias modalidades, ya que la instantánea puede hacerse tanto con las posaderas desnudas o portando algún tipo de lencería sexy. Se le atribuye esta moda a que los hoteles de playa, que han decidido construir sus piscinas con estas paredes transparentes, lo cual también es una tendencia relativamente nueva en algunos lugares. ¿Que cómo nació esta moda? Alguna iluminada se hizo una fotografía de su culo en la piscina, la colgó en Instagram, los millones de pajeros que la siguen le dieron muchos corazones, y todas las demás mujeres han ido de cabeza haciéndose la fotografía, convirtiéndolo así en una moda. Así de simple. Y es que las modas pueden ser absurdas, pero como el primero que la lance le salga exitosa, todo el mundo irá de cabeza a copiarlo, hasta que tanta copia convierta la moda más exitosa en una moda detestable. Hagamos una apuesta, y que cada persona deje en comentarios de cuánto cree que durará la moda. Yo me inclino por 15 días, y también me pregunto, ¿hasta dónde llegará la estupidez humana por el afán de crear modas cada vez más absurdas? Recuerda que si quieres un saludo en mis vídeos, deja tu like y comentario, y comparte este vídeo en Twitter, con el nombre de Creepyfobia SH, para saber tu nombre y saludarte en el próximo vídeo. Saludos a Liste, y muchas gracias por compartir. Saludos a Sakata Jintoki, gracias por compartir el vídeo, y por dejar tu comentario. Y gracias y saludos a Sakura, que lleva compartiendo ya varios vídeos en Twitter. ¡Suscríbete al canal!